Comenzó la grabación, camaradas, tratamos el tema del sionismo. Te paso la palabra, Juan. Ok. Muy buenos días, camaradas que nos escuchan. Hoy día vamos a tratar sobre el sionismo en cuanto a ideología, como una de las ideologías que utiliza el imperialismo para su dominación internacional. Entonces nos visitan, están presentes los camaradas Martín, Santino y Carlos de Argentina, el camarada Eder de México, el que le habla Juan Carlos y Pablo de Ecuador. Bueno, demos comienzo a la charla de hoy. Santino, ¿cómo estás, camarada? ¿Qué nos dice con respecto al sionismo? ¿Qué podemos conversar con los amigos? Muy buenos días, camaradas. Bueno, para empezar un poco a abrir el debate sobre el sionismo, me gustaría primero comentar un par de cosas acerca del origen del sionismo, como ideología. O primero, antes que todo, comentar la diferenciación que es necesario establecer, básicamente para que no nos suspendan el video, la distinción entre sionismo y judaísmo. Es decir, que los medios de comunicación comúnmente promueven esa idea de que el sionismo es como igual al judaísmo. Entonces, si tú denuncias al sionismo, pues eres un antisemita, te dicen, ¿no? Entonces, hay muchos dirigentes políticos que no se atreven a denunciar los crímenes genocidas del sionismo, básicamente por miedo a ser antisemitas, cuando en realidad sabemos que hay un amplio sector del movimiento judío que está totalmente en contra del sionismo, que es antisionista. Así que, para empezar, comentar eso, ¿no? Básicamente para que no nos denuncien el video, para que YouTube no nos baje el video, acusándonos de antisemita, que eso le ha pasado a varios youtubers, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, luego comentar un poco la cuestión de qué es el sionismo, ¿no? ¿Cuál es el origen del sionismo? Podemos decir, para empezar, que el sionismo es una ideología imperialista. Es decir, es una ideología que defiende los intereses del capital financiero y, en concreto, defiende la ocupación terrorista de Palestina, ¿no? Es decir, promueve el genocidio contra el pueblo de Palestina, así como la apropiación de su territorio, de sus riquezas naturales por el capital financiero internacional, con la excusa de fundar un Estado judío en Israel, ¿no? Es decir, utilizan el nacionalismo judío como una excusa para promover el imperialismo allí en la región de Medio Oriente. Perfecto, Santino. Compañero Pablo, ¿quiere aportar algo al tema? Así es, camarada. Buen día para todos. En efecto, el sionismo nace en siglo XIX con un grupo de financistas y empresarios de origen especialmente judío, pero que tienen la idea de que el sionismo, es decir, es una ideología que, basada en la religión judía, tiene supremacía en el mundo, son supremacistas, ¿ya? Y han jugado un papel, y siguen jugando un papel importante en Estados Unidos por la influencia poderosa que tienen en este país, como también en Inglaterra y, obviamente, en Israel. Son los que promovieron la ocupación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, de las tierras palestinas y se juntó el Estado de Israel allí, después de la Segunda Guerra Mundial, a pretexto de que habían sido, pues, con efecto ocurrió, maltratados y asesinados por el nazismo de los judíos. Pero hay que hacer una aclaración muy importante, que es lo que define la diferencia entre judaísmo y sionismo, como bien ha dicho Santino. Los judíos europeos no son de raza judía, son de religión judía que es diferente. Fueron migrantes del Asia Central, de la zona del Himalaya, de la región de India, Pakistán y eso, que emigraron hacia las estepas europeas de Europa Central y Oriental, como Rusia, Polonia, etc., y a casi todos los países europeos, y adoptaron la religión judía porque esa religión había tenido su extensión hacia esos países, y por eso dejan de religión judía, pero étnicamente no eran judíos. Son los llamados Aznecassim, que son los que van luego a ocupar a Israel, con personajes como Ben Gurion y como Gorda Mir, que son los fundadores de ese Estado de Israel, que en la práctica se convirtió en un gendarme para controlar al movimiento, a los países árabes y particularmente a Palestina, que le han arrebatado su territorio y no se lo han devuelto. Y ahora tienen la pretensión mucho más ambiciosa y cruel de dejarlo reducido prácticamente como a una comunidad dentro de un solo Estado, que sería el Estado de Israel. Eso cuenta con el apoyo de Estados Unidos, porque el sionismo, como bien se ha señalado, es un poder político y económico mundial, particularmente de la enta financiera y bancaria, como Rothschild y Soros y Morgan y otros que están vinculados con el sionismo internacional. Bien, compañero Pablo, yo quisiera aportar también que, como tú lo dijiste, es un movimiento internacional. No es solamente a nivel de Medio Oriente, en el Estado de Israel que se asienta, sino que su tentáculo es a nivel mundial. Se encuentra tanto en los lobbies de poder, tanto en Washington, tanto en París, tanto en Alemania, digamos que no mucho, pero sí, sí hay debido a su historia reciente con respecto a los judíos en Alemania, pero realmente es un poder de dominación imperialista mundial, pero que no respeta ni siquiera la nacionalidad de cada país. Es decir, un sionista norteamericano va más ya por los intereses del sionismo internacional que por su propio país. En muchos de los casos se da ese de ahí. También hay un tema que quisiera que el compañero Santino nos cuente. ¿Qué tanto es verdad aquello de que en la Segunda Guerra Mundial hubieron financiaciones sionistas al nazismo? Eso me gustaría que el compañero Santino nos puede conversar algo. Muy bien. Con respecto a ese tema, aquí tengo preparados algunos documentos históricos que revelan una cosa que parece a simple vista, parece impresionante, pero que en realidad tiene todo el sentido del mundo, que son las relaciones entre el sionismo como ideología imperialista y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, antes de que se fundara el Estado de Israel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artículo del periódico de las SS fascistas de 1938 que decía literalmente lo siguiente. El gobierno en sí mismo, es decir, el gobierno fascista, se encuentra en completo acuerdo con el gran movimiento espiritual dentro del judaísmo, el llamado sionismo, con el reconocimiento de la solidaridad alrededor del mundo y su rechazo a todas las nociones de asimilación. Y en la introducción de las leyes raciales de Nuremberg, que son muy conocidas, de 1935, en la introducción de esas leyes que habían sido proclamadas por el fascismo, se decía literalmente, si los judíos tuvieran un Estado propio en donde la mayoría de ellos hallaran su hogar, el problema judío ya podría considerarse resuelto a día de hoy, incluso para los propios judíos. Los sionistas fervientes son los que menos se han opuesto a las ideas básicas de las leyes de Nuremberg, pues saben que estas leyes son la única solución válida para el pueblo judío. Esto es lo que se decía en la introducción a las leyes de Nuremberg, de la Alemania nazi. Y bueno, comentar que entre esas colaboraciones que había entre el sionismo y el nazismo, que claramente esto tiene que ver con el origen del sionismo, ya no como teoría, como ideología, sino como una dominación imperialista práctica real sobre Palestina. Vemos claramente que su origen es imperialista, lo apoyaba el nazismo, la Alemania nazi, que justamente era una potencia imperialista de esa época. Y eso lo podemos observar en que el servicio de seguridad de Himmler, de la Alemania nazi, cooperó con el Haganah, que era la organización militar sionista clandestina que había en Palestina, lo que incluyó entregas secretas de armamento, el sabotaje de la lucha antifascista dentro del movimiento internacional, entre otras cosas. Es decir, la Alemania nazi fue el país que más ayudó al sionismo en los años 30, a pesar de que, como decíamos al principio, se intenta confundir el sionismo con el judaísmo, como si fuese la misma cosa, de modo que aquellos que denuncian al sionismo son antisemitas, pero es exactamente todo lo contrario. Digamos, hay que denunciar el antisemitismo en la misma medida que es necesario denunciar al sionismo por este origen fascista que podemos observar, que está documentado históricamente. Perfecto, Comandada Santino. Camarada Pablo, una pregunta que quería hacer. ¿Cómo ves tú esas similitudes entre la concepción nazista de raza superior y de crear campos de concentración de los nazis a lo que actualmente sucede en Israel? La concepción de ellos que creen que ellos son superior racialmente a un palestino. Y la situación de Gaza es prácticamente un campo de concentración que tienen a ellos ahí. Entonces, ¿cómo puede darse esa situación que a la vez que fueron dominados, ahora ellos dominan con la misma arma de que han sido dominados? ¿Qué nos puede decir al respecto, compañero Pablo? Es correcto aquello, pero hay que empezar por decir, como una acotación a lo que ya se ha mencionado, que el sionismo cuando nace, su estatuto dice que un sionista o un miembro de esa agrupación está por encima de la ley y de los estados en los que están viviendo. Es decir, que si en un momento dado hay algo que afecta el interés del sionismo y que, digamos, por una ley o por una disposición del estado donde viven, ellos no están obligados a reconocer ese estado. Es decir, son un poder mundial, transnacional, y por esa razón la similitud con lo que tú dices respecto a Palestina, a lo que ocurrió con los judíos de religión que eran europeos, porque eran europeos a pesar de todo, es igual. El nazismo tomó como pretexto ya la raza pura para combatir a los judíos, y no solo a los judíos, sino también a todos aquellos que no eran de la raza blanca. Recuerden el famoso incidente en el cual Hitler va a las Olimpiadas a ver ganar a su corredor y resulta que un africano le gana la carrera de velocidad y no sabía dónde meterse en Hitler por ese motivo. Entonces es igual la actitud de ellos, porque el sionismo, vuelvo a decir, es un movimiento internacional que si sus intereses son tocados, están por encima de las leyes nacionales. Entonces es lo mismo que han hecho. Es igual un campo de concentración con los palestinos. Es una decisión arbitraria, contrario al derecho internacional, cuando los países aliados decidieron fundar un Estado Israel artificial, podemos decir, porque los judíos nativos, esos auténticos judíos con los palestinos, los árabes, siempre se han llevado bien. Es una mentira aquella de que son enemigos a muerte y que se matan y que todo eso es mentira. Los judíos, al punto que hay movimientos judíos, como ya se ha mencionado aquí también, que están en contra del sionismo y que están en contra de la ocupación y del masacre del pueblo palestino en la propia judíos, en la propia ciudad o en el propio país de Israel. Entonces no es, es efectivamente una actitud imperialista, genocida, la de los actuales sionistas que dominan el gobierno del Estado de Israel con un detallazo ahora y antes con todos, porque todos han sido iguales, Pérez, Goldamí, todos, todos han tenido la misma actitud que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y la masacre de los judíos y todos aquellos que no eran de la raza pura, como ellos decían. Entonces también ellos creen que tienen una superempatía racial e incluso intelectual, porque dicen que ellos son más inteligentes que los palestinos que los otros y por lo tanto se creen con el derecho de oprimirlos y de explotarlos y de masacrarlos. Igual que la actitud del imperialismo yanqui, por eso es que ellos tienen una fuerte relación con el imperialismo yanqui y son un lobby de mucha presión, de mucha fuerza en Huásino para la toma de decisiones en la política internacional. Perfecto compañero Pablo. ¿Alguno de los compañeros quisiera aportar algo más para ir cerrando ya esta parte? Dos o tres datos. Primero hay que hacer muy claro que el antisemitismo no existe porque son 11 pueblos y deberíamos estar en contra de los 11 pueblos árabes, porque son los pueblos semitas, o sea que el término está mal usado. Conceptualmente el antisemitismo no existe, porque uno tiene que estar en contra, o sea que es un término usado por el sionismo que se han apropiado de un término que no les corresponde. En segundo lugar, comparto lo que dijo respecto de que Alemania, pero en Alemania siguieron ocultando a todos los criminales de guerra, hace poco salió en RT un informe que hasta se jubilaron los criminales de guerra y siguieron ocupando sus cargos sin que nadie diga nada y callándose la boca el gobierno de Israel respecto del tema. Es más, en Argentina y está en YouTube, en Wikipedia lo pueden encontrar. A Simón, ¿cómo es que se llamaba? Josef Mengele, la embajada alemana en 1956 le entregó su partida de nacimiento y documento con el nombre verdadero y se callaron la boca los miembros de la comunidad o del sionismo en Argentina, se cayó la boca, no dijeron nada. Es más, lo de Wiesenthal es todo falso, Wiesenthal lo inventa el servicio de inteligencia a la Mossad, cuando en la década del 60 lo meten, lo detienen Adolf Eichmann. ¿Saben para qué se lo detiene Adolf Eichmann? Para tapar el maremoto terremoto de Valdivia, porque en Argentina se hicieron ensayos de bombas nucleares en la Patagonia por los Estados Unidos, porque no la podía hacer en Estados Unidos debido a la Guerra Fría, se hicieron los ensayos y eso provocó el terremoto de Valdivia. Y para tapar el terremoto de Valdivia se lo secuestró a Josep Mengele para poder tapar eso y a nivel internacional que no quede en evidencia. Todo esto fue manejado por la Embajada de Israel en Argentina y en el caso de un judío de apellido Herman, todo esto está documentado, lo pueden buscar en YouTube, en un documental que hizo un periodista argentino que es de origen judío, se llama Krivitsky, se escribe con C y con Q el apellido y no con K. Krivitsky, nacido en Basabil, o sea, su familia es de la originaria de Basabilbaso, Entre Ríos, en 1900 aproximadamente. Él es de origen judío, investigando un tema, se encontró con que se ensayaron las bombas atómicas y a esta persona de apellido Herman lo habían querido hacer pasar por Mengele, pudo zafar, porque él estaba denunciando a Mengele y la misma, el servicio de inteligencia israelí protegía a Mengele, como protegía mucho más. Esos tres documentales lo pueden encontrar en YouTube, se llama Bombas para la Paz, y son tres partes, está armado en tres partes por el tiempo de diez minutos, creo que es cada uno. Lo pueden ver, ahí está todo documentado respecto de cómo se protegieron en la década del 50 a los jerarcas nazis por parte de la embajada, la Mossad y la embajada de Israel. Y no solo eso, sino que además a la familia de Herman, quien murió debido a eso, porque lo detuvieron, lo torturaron para, porque decían querida Mengele. Después Golda Menger le mandó la mayor condecoración que existe en el Estado de Israel para que se callen la boca, lo dice la sobrina de Herman en el video, en el documental, donde ella dice que le entregaron a esa mayor con la condición de que no se haga público. Eso hizo Golda Menger. Y eso lo pueden ver ahí, no quiero expandirme más en el tema, porque sería más largo de explicar, pero lo pueden ver claramente, en esos tres documentales se llaman Bombas para la Paz de Alejandro Krivitsky. Perfecto, Carlos. Muy bien. En todo caso, como ya verán, el tema es enorme, hay mucho que conversar, al igual que la semana pasada, esperamos sus comentarios para que podamos desarrollar esta charla. El compañero Carlos en su última intervención nos ha dejado ya algunas información interesantes para que demuestran que el sionismo se maneja ciertos intereses que no siempre responden a... Entonces, compañero, creo que nos vamos despidiendo del programa, siempre y cuando pedimos a los que nos escuchen que pongan sus comentarios, nos digan los temas que quieran tratar y encantado podemos hablar. Doy paso para que se despidan, compañero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, camaradas. Gracias, camaradas. Ha sido muy interesante esta charla. Bueno. Nos vemos. Bueno, cerremos. Hasta el próximo domingo. Vence.